El plató del programa Ni que fuéramos Sálvame se convirtió en un campo de batalla este martes durante el enfrentamiento entre Belén Esteban, conocida como la princesa del pueblo, y Marta Riesco, ex de Antonio David Flores, lo que se suponía que sería una oportunidad para resolver sus diferencias, terminó en una confrontación cargada de acusaciones y reproches. El encuentro comenzó con Belén Esteban recriminando a Marta Riesco por comentarios pasados que, según ella, le habían arruinado la vida. Me jodiste la vida con lo que dijiste. A mí no me la das. Marta, no puedo contigo. Afirmó con firmeza. La tensión se intensificó cuando Esteban sacó a relucir viejas historias. Tú y yo hemos vivido muchas cosas en los pasillos. Yo te cogí un día y te pregunté si eras lesbiana o bisexual. ¡Ojo! Que tú te puedes comerte el coño a quien te salga de los cojones. Continuó sin filtros. La respuesta de Marta Riesco no se hizo esperar. Igual que tú los rabos, ¿no? Explicó molesta. El intercambio se tornó aún más crudo cuando Belén defendió sus acciones personales y atacó a Marta. Yo me como el rabo de mi marido, no el de otros. Yo lo que no hago es follarme a tíos casados. En clara referencia a la relación entre Riesco y Antonio David Flores, quien estaba casado con Olga Moreno cuando comenzó su romance con la reportera. Marta no se quedó atrás y recordó la infidelidad del esposo de Belén, Miguel Marcos. ¡Hombre, no! Pero tu marido sí se folló a otras. Esto hizo que Esteban se levantara de su silla visiblemente alterada respondiendo, No era mi marido, era mi pareja. Y lo mejor que hice fue perdonarle, porque reforzó mi relación. Para que lo sepas, yo lo que no hago es follarme a tíos casados. El tenso enfrentamiento en el que fuéramos sálvame entre Belén y Esteban y Marta Riesco. La presentadora María Patiño intentó sin éxito calmar la situación, pidiendo respeto a ambas. Sin embargo, la discusión siguió curso con Marta Riesco, criticando a Belén por su postura feminista, a lo que ésta respondió acusándola de falsedad. Finalmente, el enfrentamiento culminó con Belén y Esteban abandonando el plató y exigiendo que le quitaran el micrófono, mientras Marta Riesco amenazaba con irse también. Se ha pasado. A mí me llaman follamaridos y lo siento, tía, y que sí, ¿cómo coños? Venga, hombre, con un juicio que tengo pendiente con Anabel Pantoja. Por favor, María. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.